...de hacer ciertas diligencias de investigación... Libertad Vigilada Intensiva para los tres implicados que incendiaron una camioneta el pasado 23 de julio en calle Los Castaños, cuando es norte en Viña del Mar. Juicio abreviado que se realizó este viernes en el Tribunal de la Ciudad Jardín, que dictó sentencia de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, para los imputados que fueron condenados por infracción a la Ley de Armas y Delito de Incendio. Pena que fue sustituida por decisión del mismo tribunal a Libertad Vigilada. Absolutamente conforme del primer día de inicio de esta investigación, quedó descartado cualquier motivación terrorista de parte de los condenados. Eso fue descartado inmediatamente y además también de la naturaleza del caso quedó descartado, como ustedes han visto, cualquier tipo de vinculación o motivación desde este índole o con grupos que se atribuían en principio. Andrés Fusloger Quintana, quien estuvo 12 días en prisión preventiva, deberá cumplir la pena por cuatro años, mientras que Sebastián López y José Opaso, quienes estuvieron recluidos dos meses, deberán cumplirla por cinco años. Decisión del tribunal que remitió a Libertad Vigilada, pero agravando su mando un año más. Eso significa que ellos durante cinco años permanecen bajo la vigilancia de un delegado de Libertad Vigilada, quien controla que efectivamente los imputados cumplen una serie de requisitos en relación con su raigo social, en relación con el desarrollo de actividades de estudio o laborales. Al finalizar la audiencia, el hermano y el padre de Fusloger se enfrentaron a la prensa que se encontraba en el lugar de forma violenta y con manotazos atacaron a un gráfico y un camarógrafo. Durante el periodo de la medida cautelar, se controlará el cumplimiento y que los imputados no cometan otro delito. Transcurrido el plazo, se dará por cumplida la pena de cinco y cuatro años para estos jóvenes que atribuyeron el acto vandálico al grupo anarquista Enjambre Vandálico Niños Bichos, pero que en el proceso judicial no se pudo acreditar. Gracias por ver el video.